Y bueno chicos, también regresamos aquí con un nuevo video más para el canal Chicos, espero que estén todo muy bien por ahí Y como escucharon el título de ese chico, el día de hoy llega lo que es la nueva pre-olden del pase elite teatro de terror Si, vamos a ver chicos que tal esta pre-venta, a ver si vale la pena o no vale la pena Pero antes de comenzar, deja tu mega like ahora, deja tu mega like chicos y vamos a ver que tal esta pre-olden Bueno chicos, como pueden ver aquí tenemos la pre-venta ya de este pase que prácticamente ya va a salir muy pronto Y como pueden ver aquí tenemos ya esta pre-venta, que te digo la verdad no me agradó para nada Pero aquí vemos la tabla obviamente, uniquilador de terror no, pero ahí está No sé como que le faltó animación, pero por la temática ya tu dirás realmente si vale la pena estos 600 diamantes por esta pre-olden Aquí vemos la skin que ya conocemos de este pase, que la verdad solamente me aguda un poquito ya en el medio del medio, pero ya eso es para combinaciones También tenemos la skin de la chica, que está más o menos para combinación Pero lo que nos interesa es saber ya esta pre-olden, que la verdad está ahí prácticamente en descuento Así que chicos, eso es lo que llega, solamente la pre-olden de este pase para que tu saques el mayor provecho Y me digan en la caja de comentarios si vale la pena o no vale la pena esta pre-olden Así que chicos, yo creo que eso ha sido todo por el momento, hasta la próxima Chau, chau